Bienvenidos a esta aula de espiritualidad Pedro Favro, la gente que nos sigue en casa y la gente que ha venido aquí para este ciclo de conferencias sobre fragilidad, herida y santidad. Y ya es la segunda sesión de este año. Y tengo el honor de presentar al profesor Eduard López Hortelano, jesuita, que vive ahora en Madrid. Se formó en Barcelona, en París, en Roma y en Madrid. Y hace cinco años defendió su doctorado, su tesis doctoral, sobre la imaginación, la vista imaginativa en San Ignacio. Y una primera parte de esta tesis se publicó el año pasado Imaginando sobre el ojo de la imaginación ignaciana. El profesor Eduard es experto, especialista en espiritualidad, sobre todo en espiritualidad ignaciana. Él ofrece cursos en el máster de espiritualidad y también en el máster ignaciano. Uno de sus últimos artículos se llama El tercer abecedario y los ejercicios espirituales de San Ignacio, en la revista Teología y Vida. Y también otro de sus libros, con imágenes también, acompañados por imágenes, un itinerario verbal y icónico según los ejercicios de San Ignacio. Pues, le dejo ahora la palabra con esta conferencia, sobre todo sobre San Ignacio, en este año ignaciano, donde conmemoramos la conversión, la herida en Pamplona, hace 500 años de San Ignacio. Y la conferencia se intitula Enfermedad, fragilidad y espiritualidad en San Ignacio de Loyola. Muchas gracias, Bert. Pues, este año celebramos los 500 años de la herida que sufrió Ignacio de Loyola en la batalla de Pamplona, ese 15 de mayo de 1521. Esta conferencia sobre la herida, la fragilidad y la progresiva conversión presenta, en este sentido, un significado particular. Lo haremos desde el aquí y el ahora, para adentrarnos en la vida espiritual de Ignacio y cómo su experiencia puede ayudarnos a sostener nuestra vida. ¿Es ese el sentido más profundo y más nuclear? Que Jerónimo Nadal, jesuita afín a Ignacio, quiso darle cuando escribió su prólogo a la mal llamada autobiografía de San Ignacio, porque ni es auto ni es biografía, sino que es un relato de conversión y conversación con Dios, en fecha incierta, en 1561-1567. Le pedí instantemente que quisiese exponernos el modo como Dios le había dirigido desde el principio de su conversión, a fin de que aquella relación pudiese servirnos a nosotros de testamento y enseñanza paterna. Si tuviésemos que definir qué es una herida, lo haríamos de la siguiente manera, una ventana al mundo a través de la carne, una ventana al mundo a través de la carne. Por lo tanto, la herida nos provoca una transformación o apertura, una conversión como desplazamiento de un hogar habitual de nuestra estructura física, psíquica y espiritual. Si la herida separa, escinde, rompe, la conversión o transformación nos permite caminar a una reconciliación consigo mismo, a una unidad. He aquí el sentido de mudar o de mudanza en tres fases. En primer lugar, la incubación, donde la persona se siente ajena a su voluntad. La segunda, la crisis en la que la persona se enfrenta a tendencias opuestas y ante ello viene la confusión, el caos que se apodera de la persona. Y finalmente, la articulación, que permite a la persona trabajar de un modo diligente y consciente mediante el entendimiento y la voluntad. Cada una de estas fases, incubación, crisis, articulación, presenta una cierta relación con las fases de Elizabeth Kubler-Ross. A partir de los estudios que hizo ella en los pacientes terminales y que, sin duda, son bastante aplicables a nuestras heridas y enfermedades internas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Primero, Ignacio de Loyola sufre un momento de incubación o malestar tras el cañonazo en Pamplona. Segundo, en su convalecencia, en la Casa Torre de Loyola, la negación será su principal característica hasta el punto de terminarse, martirizarse de nuevo con una nueva carnicería al ver que una pierna le quedaba más corta que la otra. Segundo, a lo largo del camino de Loyola a Manresa, solo y a pie, peregrino caballeresco, de ideales heroicos, la crisis interna se va urdiendo a través de la ira, la negociación y la depresión. Los altos y bajos, la construcción de unos ideales que se ven destruidos, las consecuencias del aborrecimiento y el asco de su vida pasada, los escrúpulos, son algunos efectos de este tiempo. Hasta que, en tercer lugar, llega el momento de la articulación o la lúcida entrega ante el río Cardoner, con la apertura de los ojos, la oportunidad de ver las cosas de diferente manera, de otro modo, nuevas o con un ángulo diferente. La aceptación consiste en ser señor de sí mismo. En cualquier caso, la conversión o la mudanza es la búsqueda de la persona para construirse como tal. Y tiene, por tanto, una función positiva e integradora. A Ignacio hieren y rompen su identidad en Pamplona. Manresa, en cambio, da una identidad flexible y abierta. ¿Qué es lo que ayudará a Ignacio a reconstruir una nueva identidad? Entrar seriamente en un proceso espiritual de discernimiento. Incubación, el malestar inicial o la negación. Todo comienza con una bombarda. Y venido el día, y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una bombarda en una pierna quebrándosla toda y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue malherida. Los franceses, una vez que se cupó Pamplona, propusieron la rendición del castillo. Sin embargo, entre los defensores de ir a las armas se encontraba Ignacio de Loyola. Según el padre Polanco, Ignacio disuadió también el acuerdo por parecerle vergonzoso. Y así fue la causa de que se pusiesen en armas y se combatiese el castillo, resistiendo así que los muros fueron con la artillería rotos y su pierna quebrada. Ese interés obsesivo y férreo es anterior a la bombarda y nos habla de la dureza de pensamientos. Sin discernimiento, sin escucha a quienes entendían de la materia. Por ese valor caballeresco de la valogloria, una honra de sí mismo. Algo que, de igual manera, se traduce en los primeros momentos de su convalescencia. Y después de haber estado doce o quince días en Pamplona, lo llevaron en una litera a su tierra, en la cual, hallándose muy mal y llamando a todos los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez desconcertar y ponerse otra vez los huesos en sus lugares. Nunca habló palabra, ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Y fue tanto creciendo la mejoría que de ahí algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte. Sin embargo, y aquí la clave, él se determinó martirizarse por su propio gusto, cuando le quedó debajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta, que era cosa fea. Debemos subrayar el hecho de que se determinó martirizarse de nuevo. Existe un malestar inicial. Se detecta en una cuestión física. Una pierna le queda más larga que la otra. Pero bajo esta cuestión del propio gusto, se encierra una zozobra interna aún desconocida. Tras la nueva intervención, le era forzado estar en el lecho y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos que suelen llamar caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romántico. La vida de Cristo y de los santos es el detonante de un conocimiento interno y de un examen del discurso de sus pensamientos. Dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar y de muchas cosas vanas que se le ofrecían. Les sucedían a estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía. Se paraba a pensar razonando consigo qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves. Pero desde esta fragilidad llega a la evangelización, el evangelio de la sensibilidad, un trabajo lento que comporta una atención específica a la sensibilidad, de los afectos, desde los externos a los internos, desde los deseos a los gustos. En este lugar se trata de abrigar los mismos sentimientos de Cristo, como dice San Pablo. Esta intervención ya no es solo física, inicia un proceso lento de conversión porque se sitúa en la raíz de toda la expresión de su ser humano. Esta incubación se caracteriza por el malestar inicial o la negación. ¿Por qué? Decir adiós a una vida anterior genera angustia y turbación. Y nos agarramos a cualquier clavo ardiendo para justificar nuestro regreso a ella. Como Ignacio, uno está haciéndose niño para vivir el evangelio. Está sin defensas y su carácter inmunológico es escaso, sin conocer aún la verdadera consolación de un amor gratuito y de una entrega confiada. Esta desolación produce una isquemia del corazón humano que tiene cinco señales. Los automatismos, el catastrofismo, generalizar, dicotomías y filtro negativo. Los automatismos. Son esos pensamientos automáticos o razonamientos emocionales. ¿Cómo nos traicionan? Consiste en asumir que nuestras emociones son un fiel reflejo o copia de la realidad. Por ejemplo, siento miedo al subirme al avión, por tanto, viajar es peligroso. Estos automatismos producen respuestas compensatorias. En el caso de Ignacio fue aplicar los ideales caballerescos al mundo religioso. Ser un caballero peregrino yendo a Jerusalén como una seta, como un padre del desierto. Pero ese acto es un acto puramente lineal, mental, de causa-efecto. Aborrezco lo anterior me intereso por el Evangelio y su efecto son acciones externas a mí mismo. Por este motivo, Ignacio, ya en París, tras haber realizado un lento camino de entrega lúcida, escribiría las siguientes palabras a su amiga Isabel Roser sobre el sentido de la enfermedad y del dolor. Como un medio, como un medio para enderezar y ordenar y salir medio doctor, es decir, con un aprendizaje de esa situación. Me escribís vuestra larga dolencia y enfermedad pasada y con grande dolor de estómago que al presente os quedaba. Es verdad que en pensar la mala disposición y dolor presente no puede ser que yo no sienta de mi ánima porque os deseo toda bonanza y prosperidad imaginable. Que para gloria y servicio de Dios nuestro Señor os pudiese ayudar. sin embargo, en considerar que estas enfermedades y otras pérdidas temporales son muchas veces de mano de Dios nuestro Señor porque más nos conozcamos y más perdamos el amor a las cosas criadas y más enteramente pensemos cuán breve es esta nuestra vida para adornarnos para la otra que siempre ha de durar y en pensar que con estas cosas visita a las personas que mucho ama no puedo sentir tristeza ni dolor porque pienso que un servidor de Dios en una enfermedad sale hecho medio doctor para enderezar y ordenar su vida en gloria y servicio de Dios nuestro Señor. En segundo lugar el malestar inicial o la negación se presenta en forma de catástrofe consiste en magnificar especialmente la incomodidad Ignacio razona las cosas dificultosas y graves las grandes empresas que quiere realizar estos grandes proyectos el que debo yo hacer por Cristo si no hay una llamada particular una vocación se queda en el cumplimiento de lo establecido instalándose o instalándonos en la esclavitud de la ley por santa que sea y que con frecuencia va unida a una falsa seguridad esta deficiencia de vida interior no suficientemente alimentada y en crecimiento suele generar dureza rigidez y moralismo difícilmente puede verse a Dios en todas las cosas lo que vemos son las catástrofes y los defectos es el episodio de Ignacio con un moro de camino a Montserrat y en esto le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento pareciéndole que no había hecho su deber y también le causa indignación contra el moro pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de nuestra señora y que era obligado volver por su honra y así le venían deseos de ir a buscar al moro y darle de puñaladas por lo que había dicho la tercera señal es generalizar en exceso se trata de caer en el error de las sentencias categóricas si hiciese esto que hizo San Francisco esto que hizo Santo Domingo porque no se trata de hacer enfermedad típicamente espiritual sino de ser en el hacer la divinidad se esconde porque el centro lo situamos en nuestro propio yo sin ningún referente y mucho menos sin Dios este sesgo cognitivo o distorsión nos hace incapaces de reflejar el Evangelio más bien queremos universalizar la situación particular porque en realidad todo lo vivimos como fragmentos trozos dispersos como un rompecabezas que aún no es sino un montón de fichas en cuarto lugar el malestar se traduce en el pensamiento blanco o negro o las dicotomías del todo o nada es la tendencia de ver las cosas desde sus extremos todo o nada éxito o fracaso sin embargo la realidad es mucho más compleja posicionarse en esta fragilidad en los polos extremos alude a una falta de amor un amor que se base en el reconocimiento de nuestras capacidades y limitaciones este reconocimiento nace y progresa en el contacto afectivo con las personas como sucederá Ignacio en Manresa aunque en esta primera etapa viva aún afianzado en su propio yo el hecho de sentirnos amados y ayudados nos va preparando para amar y ayudar a otros y si esto va presidido por un acto de fe en el Dios absolutamente compasivo el camino hacia la consolación está asegurado en medio de las tribulaciones como dijo también San Pablo en la segunda carta a los corintios estoy lleno de consuelo desbordo de gozo en toda clase de tribulaciones finalmente la quinta señal de esta incubación es el filtro negativo cuya variante es la comparación con los demás este tipo de desolación es perjudicial porque su causa reside en las autoexigencias coercitivas falacias falsas razones sutilezas o autocomplacencias fallidas por ideales narcisistas de perfección por ejemplo este mal encauzamiento no nos objetiva Ignacio se deja el pelo largo y se deja crecer las uñas esta comparación nace cuando de tanto yo y yo deja precisamente de ser yo somos somos ajenos a nosotros mismos y nos transformamos en extranjeros en un territorio de nadie comienza así la etapa crítica ¿qué frases el discurso de nuestros pensamientos motivan el malestar o la negación? no puedo resistir la tentación es muy fuerte esta vez y no vas después me confesaré debo acabar con este deseo la ocasión es muy buena y sería un simple si la desaprovecho quiero darme este gusto por otro lado la negación se hermana con la negligencia con el discurso de los siguientes pensamientos no es gran cosa otra vez lo haré mejor no se trata de costumbre hay que saber darse un gusto en la vida nadie es tan fuerte que no sucumba alguna vez no se puede ser tan impecable crisis heridas como oportunidades ira negociación y depresión la noche sosegada en par de los levantes de la aurora la música callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido y en soledad la guía sola su querido también también en soledad de amor herido en definitiva hay un amor herido que nos habla del inicio de la vida en el espíritu como San Juan de la Cruz y que sin duda pasa por una crisis este es el término en este momento y en la herida y fragilidad de Ignacio más significativo que nunca su raíz bien lo sabemos remite precisamente a separar distinguir cribar juzgar valorar discernir es verdad que ha tomado un uso como un negativo a nadie le gusta estar en crisis porque nos hace pensar en situaciones problemáticas y difíciles de gestionar hay quienes no estamos nunca en crisis del mismo modo que hay quienes siempre estamos en crisis aunque nunca por el motivo justo y muy a menudo muy a menudo porque a sus crisis les falta la fuerza para tomar una decisión estamos también los que nunca queremos afrontar la crisis la congelamos aunque percibamos cierta incomodidad y remitamos los problemas que deberíamos resolver a quien sabe cuándo hasta que exploten o hibernen estamos también los que proveamos con la crisis como si no nos diéramos cuenta de la contradicción que conlleva en sí mismo un determinado estilo de vida o sólo nos diésemos cuenta cuando ya no hay nada que hacer en todo caso en cada una de estas tipologías es como si la crisis se sufriera sin embargo la realidad se impone la crisis presenta un matiz positivo cuando se convierte en el tiempo oportuno para la valoración y el discernimiento en efecto puede transformarse en el presupuesto necesario la condición de posibilidad para mejorar para un renacimiento próximo y posible que en el caso de Ignacio de Loyola como tantos otros se convierte en la hora de Dios es el tiempo de Manresa un lugar físico por casualidad Ignacio no quiso embarcar en Barcelona y se desvió del camino por miedo a ser descubierto por el séquito del futuro papa Adriano de Utrecht en Manresa pedía limosna cada día no comía carne ni bebía vino aunque se lo diesen y porque era muy curioso de curar el cabello que en aquel tiempo se acostumbraba se determinó dejarlo andar así y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos encontramos a un hombre dejado que sin saberlo va fraguando la ira la negociación y la depresión como las tres características de esta crisis la conciencia sufrida de una particular no correspondencia entre lo que la persona es el yo actual y lo que debería ser el yo ideal es sordo a las cosas interiores no escucha y permanece en la superficie de lo que parece sin más esta apariencia Ignacio la formula a partir del símbolo de la serpiente estando en este hospital le acació muchas veces en día claro ver una cosa en el aire junto a sí la cual le daba mucha consolación porque era muy hermosa no divisaba bien la especie de qué cosa era más en alguna manera le parecía que tenía forma de serpiente él se deleitaba mucho y consolaba ahora bien esta aparente consolación nos dice que no tenía ningún conocimiento de cosas interiores muchos de los bestiarios medievales nos hablan de la serpiente como el símbolo del engaño que teme al hombre desnudo a la transferencia a la transparencia del yo actual del ser y resulta curioso esa correspondencia entre dejarse arrastrar por el yo ideal lo que debería ser uñas largas y cabellos y la aparente serpiente aquello que le daba mucha consolación pero que su efecto no es precisamente una verdadera alegría viene la descalificación de lo positivo le vino un pensamiento recio que le molestó representándosele la dificultad de su vida como si le dijeran dentro del ánima y como podrás tú sufrir esta vida setenta años que has de vivir esta primera señal la descalificación de lo positivo agranda lo malo no beber vino no comer carne y minimiza lo bueno de hecho es todo lo contrario a la gratuidad esta violencia a ira interna se fragua cuando el valor de las cosas tiende a absolutizarse comenzando por nuestros propios planes y deseos y siguiendo por la sed de las dichosas compensaciones la aparente consolación con la que se deleitaba Ignacio o nuestras innumerables serpientes que salen a nuestro acecho cuando vemos la vida desde la exigencia o la superficie desde el beneficio y justo cuando lo que nos acontece en la vida lo vivimos desde el sacar un provecho o un uso surge el falso profetismo o adivinar el futuro como una segunda señal de esta etapa crítica nuestras predicciones podrás vivir de este modo nos hace negociar incluso pactando con el mal bajo apariencia de bien qué nueva vida se está que ahora comenzamos lo que provoca acto seguido tener muchos trabajos de escrúpulos en el lento caminar de la conversión hay un paso doloroso pero necesario de la apariencia a la realidad forma parte de tomarse la vida en serio y que se ha iniciado anteriormente con la predisposición general a interrogarse a ir más allá de la superficie de las cosas y de los gestos a tener el valor de poner en tela de juicio inquietudes molestias interiores sensaciones particulares en definitiva ponerse uno mismo en tela de juicio frente a lo que se agita nuestro mundo interior esa desolación ateologal sin presencia de Dios es la oscuridad de la fe la tristeza la no aceptación entre la verdad de la fe teológica y la propia verdad de uno mismo sin embargo el falso profetismo adivinar el futuro con falsas falacias engaños y expectativas activa una serie de preguntas útiles de dónde viene esto que indica y surge la confusión porque una cosa es ser sincero reconocer lo que experimentamos dentro de nosotros mismos dándole el nombre adecuado y otra cosa es ser verdaderos que significa descubrir lo que se encuentra en la raíz de esta sensación emoción y pasión Ignacio vulnerable es peregrino de la sinceridad a la verdad de ahí los escrúpulos a los que aludiremos más tarde por no haberse quedado satisfecho de confesar todo de su vida pasada y uno se pregunta o más bien afirma y cuántas confesiones se quedan en la denuncia de lo que se percibe en la superficie de uno mismo sin tener el valor de confesar la verdad lectura de los pensamientos los pensamientos de esta segunda etapa tejen la condescendencia y la cólera con frases del estilo uno no es de hierro hay que darse el gusto alguna vez en la vida no se puede combatir sin intermisión hay que saber tomarse algún descanso alguna tregua no hay que hilar tan fino Dios no te pide tanto en el camino de pasar de la sinceridad a la verdad se aprende a mejorar el autodiálogo del peregrino la lectura de nuestros pensamientos y que requiere tiempo el tiempo espiritual para examinar de manera razonada si se ajusta o no a la realidad porque los engaños la serpiente aparente moviliza una serie de pensamientos dañinos no demostrables que se basan en suposiciones deforman la realidad y se expresan como necesidad y exigencia su efecto produce emociones intensas y obstaculizan la lucidez cuando somos frágiles y vulnerables como Ignacio el discernimiento espiritual sitúa al peregrino en un camino de irlos transformando en pensamientos útiles contrastables que describan la realidad sin los extremos o sin las exageraciones que se expresen como deseos o preferencias porque la moderación es una buena señal el signo de irse curando esos muchos trabajos de escrúpulos nos hablan de una tendencia dañina es pecado o no esta oscuridad y confusión se contenta o quiere satisfacerse con una regla con un no faltar a un deber a caer en la vieja esclavitud de la ley sin espíritu no hay libertad interior no hay identidad que nuevo modo de vida es este que comenzamos activa el progreso hacia una nueva identidad donde la pregunta quizás sería otra lo que estoy haciendo mi estilo relacional gestos expresan la identidad de mi ser y de mi amor a Cristo son un testimonio limpido esta última cuestión deja menos espacio a las defensas justificaciones y engaños los escrúpulos sitúan al peregrino no sólo en una actitud defensiva y al mismo tiempo presuntuosa sino esclavo de la ley irá descubriendo que existen pensamientos sometidos a la esclavitud de la ley y otros que son fuente de gracia del favor de Dios que le conducen a una auténtica libertad interna etiquetamiento esta cuarta señal de la crisis a la que estamos acostumbradísimos nos conduce a catalogar y a catalogarnos las personas son demasiado complejas como para intentar describirlas con una simple etiqueta una mala acción no conduce o no convierte a nadie en malo al igual que una buena acción no lo transforma en santo es una sensibilidad especial hay un discernimiento aprendido en el caso de Ignacio y otro en acto que va realizando el peregrino aprende cada día a realizar la peregrinación desde la sinceridad a la verdad aprende a sí mismo a distinguir de modo más profundo entre el bien y el mal o incluso descubre que el bien o lo que se presenta como tal no está necesariamente animado por una recta motivación o intención reconoce que se puede hacer una cosa buena y bella con una intención no precisamente buena y bella para obtener estima y consideración dice el mismo Ignacio cuando confesaba aquello no quedaba satisfecho y así empezó a buscar algunos hombres espirituales que le remediasen de sus escrúpulos más ninguna cosa le ayudaba y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían mucho daño que sería bueno quitarse de ellos no lo podía acabar consigo y así deseaba que el confesor se lo mandase más no tenía osadía para decírselo al confesor he aquí ese discernimiento aprendido reconocer lo que hace daño pero también otro en acto no tener la osadía en cierta medida la herida de Ignacio aquí le conduce a instrumentalizar la confesión como una búsqueda de sí mismo estar satisfecho idealización de lo religioso y deseo de posesión para sus propios intereses creyendo que sería así la sanación a sus propias heridas su principal etiqueta es esta usar como algo mágico el remedio o la solución al vacío que se había formado en el centro de su corazón este momento central irá desarrollando una especie de quirófano en el que escrutar el propio corazón y sus sentimientos para hacer florecer la verdad incluso menos grata y también aquella en la que más verdadera podría ser la experiencia de la gracia que le salva finalmente los imperativos o los deberías esta última señal nos habla de las tiranías de los deberías esos pensamientos rígidos y obsesivos sobre cómo deberíamos actuar tratar a los demás o cómo el mundo debería funcionar con frecuencia autoimposiciones imaginarias el resultado todos lo sabemos es un resentimiento constante hacia los demás y una baja tolerancia a la frustración y a la adversidad derivando a una mentalidad victimista oigamos la voz de Ignacio en esta situación depresiva que se desencadena por los escrúpulos anteriormente ya mencionados cuando ya el confesor le manda no confesarse más de su vida pasada estando en estos pensamientos le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella cámara tenía más conociendo que era pecado matarse tornaba a gritar señor no haré cosa que te ofenda al final se determinó que ni comería ni bebería hasta que Dios los proveyese en efecto los extremos situan a Ignacio en el extremo de ser lo que no era una obsesión que solo se rompe cuando el confesor le manda dejar esos extremos el confesor le mandó que rompiese aquella abstinencia obedeció al confesor y se halló aquel día y el otro libre y el otro libre de escrúpulos quizá aquí encontremos la mayor tentación del ser humano su mayor fragilidad y vulnerabilidad disponer de su propia vida en lugar de administrarla y de entregarla está claro que en este preciso momento el prójimo el otro la mediación es una ayuda una intervención desde fuera que impide un desgaste donde todo está plano y nada calienta el corazón en este sentido el discernimiento no sirve solo para gestionar una crisis sino que es lo que pone en crisis a la persona es el discernimiento lo que provoca a la sensibilidad y la confronta la mantiene despierta y solicita al crecimiento y al final la juzga le vinieron unos disgustos de la vida que hacía con algunos impetus de dejarla y con esto quiso el señor que despertó como de sueño y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido tres articulación sus heridas nos sanaron la aceptación de diferentes maneras nuestro pensamiento se va ordenando en favor de una aceptación cuando progresamos en un estilo de frases como conviene acostumbrarse poco a poco cuanto más se difiere más cuesta se gana tiempo venciéndose al principio la recompensa bien vale la pena tendré más facilidad si lo hago ahora quedaré más contento no me arrepentiré de haberlo hecho y esto adviene imprevisiblemente pero progresivamente en un segundo tiempo en Manresa para Ignacio ciertamente hay una pedagogía y una progresión en este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño enseñándole ¿cómo es esta pedagogía? precisamente en saber de dónde proviene la consolación y la desolación es decir el discernir la desolación nunca viene de Dios brota de la tierra yerma y desolada oscurecida en su papel de mediación a causa de nuestros descuidos la articulación o la aceptación se fragua poco a poco como una apertura la vida entera es una prueba y lo que importa es cómo reaccionemos Ignacio va adentrándose en un conocimiento y reconocimiento de que todo es gracia y don no como exigencia devoción amor y lágrimas y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio las horas de Nuestra Señora se le empezó a elevar el entendimiento como que veía la Santísima Trinidad en figura de tres teclas y esto con tantas lágrimas y sollozos esta sabiduría de la gratuidad y no del heroicismo sin duda abre a sentir y gustar internamente de la consolación de Dios y ver el fruto que provocaba dejando los extremos que de antes tenía estos dones de amor y de consolación son señales de que el Señor desea darse en clave de don y de entrega abrirse al acto de amor alcanzarlo cuando se nos da desde lo alto que es lo que permite la articulación la mirada a lo alto que desciende a lo más interno de nosotros mismos Ignacio se siente criatura administrador y no propietario de su vida y tampoco un imitador ya de otros cuando se le representó en el entendimiento el modo con que Dios había criado al mundo ciertamente su mirada ya no se fija en lo externo en las uñas largas y cabellos escrúpulos de quien se cree un prometeo de turno intentando robar un fuego de no se sabe dónde aunque aparentemente consuele sino que se adentra en ver las cosas de otra manera con los ojos interiores oyendo misa un día y alzándose el corpus domini vio con los ojos interiores unos como rayos blancos que venían de arriba muchas veces y por mucho tiempo estando en oración veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo a nuestra señora también ha visto de símil forma esta apertura es lo que produce un darse cuenta el paso de la oscura imitación del hacer a la lúcida entrega del ser así descrita una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de una milla de manresa y yendo así en sus devociones se sentó un poco con la cara hacia el río el cual iba hondo y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y que no viese alguna visión sino entendiendo y conociendo muchas cosas y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas es una experiencia muy humana un nuevo estado de conciencia por la gracia de Dios hay momentos en que se toma conciencia de cosas que antes ha sido viviendo por medio de experiencias lecturas relaciones son como piezas de un rompecabezas que uno tiene sobre la mesa y que de forma inesperada sin estrategia eres capaz de armar en la introducción decíamos que la herida era esa ventana al mundo a través de la carne mediante nuestro ser criatura en este mundo Ignacio en este momento deja considerarse como máximo como absoluto y su corazón se tensa hacia el infinito de Dios por eso acto seguido en ese acto amoroso recibido va ante una cruz se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba allí cerca a dar gracias a Dios y allí le apareció aquella visión que muchas veces le aparecía y nunca la había conocido esa saber aquella cosa que arriba se dijo que le parecía muy hermosa con muchos ojos más bien vio estando delante de la cruz que no tenía aquella cosa tan hermosa color como solía y tuvo un muy claro conocimiento con grande ascenso de la voluntad que aquel era el demonio y así después muchas veces por mucho tiempo le solía aparecer y él a modo de menosprecio lo desechaba con un bordón que solía traer en la mano sin duda aquí se nos ofrece el encuentro entre la verdad de la fe y la propia verdad de Ignacio entre la cruz y la gratuidad y los engaños entre la acusación y la consolación el acusador como en el libro de Job nos recuerda que no somos capaces ni somos aceptados por eso Ignacio se va acostumbrando a mucho advertir el discurso o proceso de los pensamientos si proceden del acusador o del paráclito del Espíritu Santo a mirar lo que destruye o lo que construye fíjense como narra su experiencia mucho más tardía en 1535 cuando la nave que lo conducía de Valencia a Italia está a punto de hundirse a causa de una tormenta en este tiempo examinándose bien y preparándose para morir no podía tener temor de sus pecados ni de ser condenado mas tenía grande confusión y dolor por juzgar que no había empleado bien los dones y las gracias que Dios nuestro Señor la había comunicado ciertamente ya no es el miedo ni la obsesión de aquellos viejos escrúpulos lo que le confunde sino el hecho de que aún queda mucho por hacer de entregar talentos y dones recibidos ya no es la imagen de un Dios juez la que ahora rige su vida sino la de un Dios viviente de vida de ser fecundo y de dar frutos de poner en comunión con los demás y no guardarse los talentos para uno mismo también con lo que no es apetecible y que nos abre al grito del otro y a sus problemas o heridas quisiera acabar no trayendo lo que hemos ido desarrollando a lo largo de esta conferencia más bien a través de la voz de otro herido el del Evangelio el de la parábola del buen samaritano me condujo al hostal medio moribundo magullado por los bandoleros en el camino que iba de Jerico a Jerusalén solo casi muerto recuerdo a tres personas que se acercaron dos de ellos titubearon el primero reconocí que era un sacerdote del templo entre mis lamentaciones vi que me miraba y digo titubeo porque hizo ademán de pararse y de arrodillarse sin embargo no lo hizo lo pensó lo dudo los conozco conozco ese tipo de personas que dicen pero no hacen acostumbrados a hablar desde sus púlpitos mientras aferran al sinfín de leyes y de ideas me hablaron de un dios que salva pero no lo veía en su rostro un rostro excesivamente ocupado en sus ocupaciones y menesteres lástima que de ellas hagan una ley sí me acuerdo de ese sacerdote del templo de frío rostro y de tez sibilina exegeta de dios conoce sin saber y su necedad oscurece su alma me rodea como quien se voltea mirando una pieza de museo sin tocarme siempre desde una distancia farisaica de quien se cree separado del resto de personas extrahumano superhombre teñido de los más sepulcrales colores su vida era el culto a un dios que nadie tiene que ver con dios su herida la resistencia y la decrepitud de una ley sin espíritu de un comercio divino de prescripciones y rúbricas sin sentido alguno su mirada me rodeó y agudizó mi herida más tarde mientras el sol de judea apretaba más duramente la tierra sagrada apareció un segundo hombre me costó reconocerle quizá la herida ya era más profunda quizá el sentirme solo sin nadie a quien pedir socorro ni nadie a quien pedir una mísera ayuda el porte de aquel segundo personaje me recordó a los levíticos maestros de la ley cuya vida se resumía en el canon de la pureza y de la impureza que lejos quedaba aquel libro del éxodo aquella experiencia de la libertad cuando uno comienza a leer el libro del levítico la retahíla de pequeñas leyes y prescripciones que urdían más injusticia que justicia divina y otra vez volvió el rodeo ahora se teñía de un rostro que aborrecía lo impuro que encontraba en mi silueta amagullada solo con una mirada podría contagiarse de tal impulcritud pero que que había yo hecho para merecer esto si mi rostro estaba amagullado y no era el más apolíneo si mi vestimenta no era la más indicada si mis heridas derramaban la sangre del atropello de los bandoleros pensé este leví quizá desearía ayudarme pero no puede su auto ley se lo impide y en verdad la frustración de ver a alguien que quiere y no puede es mucho mayor que cualquier herida la decepción es aún mayor cuando esperamos una ayuda de alguien que ni percibe ni puede venir a socorrernos se marchó como vino tras el rodeo mientras veía distanciarse aquel hombre que en definitiva era un pobre hombre finalmente llegó un tercer hombre ni lo esperaba apenas recuerdo su fisonomía solo permanecen en mí las palabras que me contó el hospedero sobre aquel misterioso hombre me dijo que era samaritano me sorprendió como era posible impensable el samaritano precisamente era aquel que tenía más motivos para rodearme y pasar de largo de hecho no nos hablamos desde aquellos legendarios matrimonios mixtos e invasiones asirias en samaria lo que provocó que comenzáramos a distanciarnos entre ellos y nosotros los del sur los de jerusalén que creíamos ser dueños de la ley de moisés y ciertamente resulta sorprendente que aquel que por razones sociales históricas por ser samaritano es quien se parara y se arrodillara apenas recuerdo sus gestos según el hospedero ese buen hombre hizo lo justo y lo necesario cargarme en su carro atenderme con ahínco buscar el hostal asegurarse que me procuraran los medios necesarios curarme las heridas y seguir su camino y así fue yo no lo vi ni creo que me lo encuentre por estos caminos que nos toca transitar ahora que me recupero de estas heridas él fue bueno conmigo una bondad natural propiamente humana que es buena noticia dice en evangelio este bien es el mejor antídoto para mi herida porque aun en mi soledad y convalescencia pienso que el bien y el verdadero amor al prójimo curan mis heridas aquellas que percibí tras el rodeo del sacerdote y del levita porque solo el amor es digno de fe de sanación y de salvación porque es la principal ley el amor muchas veces tan invisible y que por ello es tan divino de Dios el único y verdadero muchas gracias pues muchas gracias edward por esta magistral conferencia sobre un caballero de hace 500 años y muestras que todavía tiene su actualidad revisitar su curación no su proceso de curación desde esta herida física pero sobre todo su herida existencial el voluntarismo el egocentrismo los escrúpulos como va haciéndose un maestro de diseñamiento en acto y muestras narrando desde la autobiografía como esta vida sigue teniendo actualidad nos reconocemos en él y puede ser una ayuda y después este hermoso colofón poético muy bonito desde el punto de vista de este herido que también es una manera muy hermosa de aproximarnos a esta parábola de Jesús de Jesús